Te voy a explicar el motivo fundamental de la denegación de arraigos sociales y no es otro que los medios económicos del empleador. Tienes que saber que cuando presentas un arraigo social, lo primero que tiene que hacer tu abogado, tu gestor, tu trabajador social o si tú mismo lo presentas, es mirar los medios económicos del empleador. Cuando es una persona física es distinto de cuando es una empresa. Por tanto, cuando es un autónomo, cuando me refiero a persona física, se tienen que mirar otras cosas que cuando es una empresa. Porque cuando no es una empresa, se tiene que mirar la unidad familiar. Es decir, cuando la persona no es empresa, sino que es autónomo, se tiene que mirar con las personas que vive. Y me dirás, ¿qué tiene que ver las personas que vive? Pues tiene que ver porque se tiene que mirar en unidad familiar. Por tanto, uno de los documentos que tendremos que aportar en arraigo social será el certificado de empadronamiento de nuestro jefe o de nuestro jefe, es decir, del empleador. ¿Por qué? Porque según las personas que conformen la unidad familiar, vamos a imaginar que son dos personas, un matrimonio y dos hijos, pues tendremos que aportar una cantidad de medios económicos, ¿de acuerdo? Es decir, una vez descontado tu salario, esta persona va a tener que acreditar una cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa cuando es empresa? Que es distinto y solamente se tendrá que aportar, pues el informe de vida laboral de la empresa, se tendrá que aportar también IVAs o declaración de impuestos de sociedades, pero, como digo, es un análisis que se tiene que hacer antes de presentar el arraigo social. No vale hacerlo después, porque después a lo mejor ya no cumples con los requisitos que tendrías que haber analizado inicialmente. Por tanto, si te ha gustado, sígueme para más.